¡Yay! ¿Cómo están? Bienvenidos, Polinaice y yo les tenemos una súper sorpresa. Juntos hicimos una planilla de práctica para todas aquellas personas que van iniciando en el mundo de las uñas o que quieren empezar a impartir cursos. Lo único que tienes que hacer es imprimirla, te dejo el link en la descripción del video y vas a conseguir una mica térmica de estas que se meten a estas maquinitas con calor y ¡tarán! queda lista y protegida, lo cual te va a permitir practicar las veces que quieras ya que puedes retirar el producto, limpiar y nuevamente la puedes utilizar. Vamos a comenzar con la primera parte de la planilla y aquí vamos a trabajar con el control del monómero y el acrílico o sea, el líquido y el polvo, que sí, al principio cuesta un poquito de trabajo pero mira, tomas una perlita, la colocas, limpias tu pincel, de esta manera, mira, vas a girar tus deditos así y de esta manera siempre vas a mantener tu pincel en punta. Vamos a tomar una segunda perlita, la vamos a colocar y mira, en esta parte de la práctica vas a notar que a veces las perlitas te quedan muy húmedas, muy secas, muy chiquitas o muy grandotas. Mira, por ejemplo, en esta última yo le coloqué más monómero, ¿te fijas que se derrama un poquito más? Aquí lo que vamos a hacer es que con el pincel vamos a adaptarla al tamaño de nuestro círculo y la manera que te recomiendo es trabajar con la parte exterior de nuestro pincel, con el cuerpo, no con la punta porque si lo haces con la punta tu pincel se va a ensuciar muy frecuentemente. Mira, muy probablemente esto pase en la primer práctica, las perlas son irregulares, tú tienes que lograr que te queden del mismo tamaño y de la misma altura. No te desesperes, esto es completamente normal. La práctica hace al maestro, recuérdalo. Ahora vamos a tomar perlitas muy chiquititas porque a la hora de encapsular las uñas a veces nos quedan huequitos y con estas solucionamos el problema. Vámonos ahora con la segunda sección. Aquí vamos a practicar el delineado con los acrílicos. Tomé una perla grande del acrílico, Lady, y vamos a trabajar con todo el cuerpo de nuestro pincel delineando. Delineando, ve, no estoy usando la punta, estoy utilizando todo el cuerpo del pincel para hacer este tipo de delineados. Este movimiento lo utilizamos muchísimo a la hora de decorar e incluso a la hora de encapsular nuestras uñas. Y cuando digo encapsulado me refiero a darle el grosor y la estructura necesaria. Ahora vamos con la tercera parte de nuestra planilla. Vean, aquí vamos a practicar la sonrisa. Lo voy a hacer con el acrílico Dolly, que es el acrílico blanco, y vamos a practicar la sonrisa. Es esa curvita que nos ayuda a hacer un francés. Y un francés no es nada, nada fácil, así que la práctica es la clave para que esta uña nos quede perfecta. El reto de esta sección es que cuando ya el acrílico esté seco, lo puedas desprender de la planilla y esas sonrisas hayan quedado simétricas y muy bien delineadas. Ahora vamos con la cuarta sección. Aquí vamos a trabajar control, presión y la técnica de reversa, que seguramente cuando empieces a hacer las uñas esculturales la vas a utilizar. Podemos hacerlo de tres maneras, y esta es la más frecuente, utilizando dos perlitas. Mira, la primera la colocas de esta manera, dejando un borde en la parte de abajo. Tomas una segunda perla, sellas el área de la cutícula, que es la parte de arriba, y la vamos a unir con nuestra primer perlita. De esta manera tenemos una almendra ya realizada. La segunda opción es hacerlo en tres perlas. Una grande, como la que tomamos al inicio, la depositamos, presionamos el borde de arriba, el borde de abajo lo delineamos como una sonrisa, y ahora para completar vamos a usar dos perlitas chiquititas, como las que practicamos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a colocar en el área de la cutícula y vamos a unir hacia abajo. ¡Listo! Vamos con la tercera opción y es en una sola perla. Tomas una perla grande, la depositamos, sellamos la parte de arriba, que es el área de la cutícula, y lo demás lo llevamos hacia abajo, acuérdate, dejando un borde gordito en la parte de abajo. Ahora delineamos muy bien la sonrisa y listo, ya tenemos una técnica de reversa. Vean, del lado les quiero enseñar las almendritas, están súper selladas del área de la cutícula y tienen el borde en la parte de abajo. Ahora vamos con la última sección, los tipos de punta, los tipos más pedidos en los salones. Empezamos con la cuadrada, voy a utilizar el acrílico Brittany y vamos a hacerlo en tres perlas. Tomamos la primera, la colocamos en medio de nuestra uña y vamos a presionar el borde de arriba para desvanecerlo. Igual jalamos un poquito hacia abajo para quitar el volumen. ¡Listo! Mira, aquí estamos utilizando el movimiento de esta sección, ¿viste? Vamos a tomar una segunda perla, sellamos el área de la cutícula con mucho cuidado y unimos con nuestra primer perla. Por último, tomamos una más chiquita, la colocamos en la punta o borde libre y la vamos a unir con nuestra primer perla. De esta manera ya tenemos encapsulada nuestra uña cuadrada. ¿Qué tal? ¿Fácil? Sí, ¿verdad? Ahí les voy una segunda opción para esta práctica. Vamos a trabajar las sonrisas y la técnica de reversa. Vean, colocamos una perlita, presionamos la parte de arriba y ahora vamos a delinear la sonrisa. Colocamos una segunda perlita de nuestro acrílico, sellamos la parte de la cutícula y desvanecemos hacia abajo. Ahora, vamos a hacer el francés. Vas a tomar tu acrílico blanco y lo vas a colocar en la punta. Ve, vamos a trabajar con nuestro cuerpo del pincel. Como lo hicimos en la práctica, vamos a delinear nuevamente la sonrisa y esta es otra de las maneras en las que puedes practicar en esta planilla. Si te fijas, jamás se me ha escurrido ninguno de los acrílicos, por eso es que la marca Polinais me encanta. Ahora vamos a encapsular la punta almendra. Esta es muy solicitada en los servicios de uñas. Vamos a comenzar con una perla, la colocamos y la llevamos a formar la punta. Es de verdad una almendra, por eso es que así se llama. Le damos un poquito de grosor, tomamos una segunda perla, sellamos el área de la cutícula y unimos con nuestra primer perla. Por lo general, este tipo de uñas no son muy largas, así que no lleva mucho acrílico. ¡Listo! Vamos con la tercer punta, que es la punta coffin, también muy solicitada. Voy a utilizar el acrílico candy y también voy a encapsular en tres perlas. Tomas la primera, la colocas a la mitad de la uña, sellamos la parte de arriba, el borde de arriba. Lo demás lo desvanecemos un poquito hacia abajo. Esperamos a que seque, colocamos una segunda perla en el área de la cutícula, sellamos muy bien esta parte y después desvanecemos hacia abajo. Tomamos una más chiquitita, la ponemos en la punta o borde libre y unimos hacia arriba con nuestra primer perla. De esta manera, encapsulamos nuestra punta coffin. Vamos con la cuarta, que es una punta estileto un poco más picudita, más cerrada. Y voy a utilizar el acrílico chanel. Vamos a utilizar la misma técnica de encapsulado con las tres perlas y ¡listo! ¡No! ¿Vieron que fácil es trabajar con esta marca? No le tengan miedo a los productos. La clave es la práctica y la paciencia y la perfección en nuestro trabajo. Recuerden que en la descripción del video les dejo el link para que la impriman y de volada se pongan a practicar o empiecen ya a dar cursos. Esta es una gran opción para un ingreso extra. Los quiero mucho, gracias, y los veo en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye!